Arranca la novena edición de la Feria de Productos Locales, una feria en la que participan 45 empresas de todo Navarra, que permite ese contacto directo entre el productor y el consumidor y en la que colabora y organiza fundamentalmente en la empresa pública Intía, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona y con las asociaciones de artesanos, Producto Ecológico y desde el esfuerzo que realiza también Intía en Reino Gourmet, trabajando con un sector de la alimentación navarra que nos permite presentar un panel de productores de producto sostenible, de producto muy ligado al territorio y que tiene una gran calidad. Nueve años demuestra también que el público de Pamplona y del conjunto de Navarra sabe que esta es una referencia y que se va a encontrar y va a poder hablar con el productor que elabora estos productos, que le va a poner cara y ojos a ese producto y confiamos en que el tiempo nos permita tener como estos años atrás un magnífico resultado y que los vendedores y los productores de Navarra efectivamente puedan transmitir estos productos, de temporada. Cada año es un producto distinto, es un producto mejor y además este año presentamos esa red de canales cortos, esa red de productores que se han unido también desde el esfuerzo de Intía presentando esa comercialización directa desde el productor al consumidor. Yo creo que lo tiene todo para que todas las personas de Navarra nos acerquemos en algún momento y probemos estos productos.